...obteniendo, porque además estos datos nos van a dar información. Nosotros, humildemente, hemos analizado una comparativa de lo que ocurría en Andoain en el 2015 y en el 2017 y cuando menos nos ha sorprendido mucho que tanto en plástico como en papel hayamos empeorado los datos. Es decir, en 2017 hemos reciclado menos, tanto en plástico como en papel, que en el 2015. Creemos que son datos a tener en cuenta que se deberían observar y mirar para, a partir de ellos, poder tomar medidas al respecto. Pero siempre medidas en positivo, como hemos dicho, y medidas proactivas. Y en ese sentido no nos vamos a quedar solamente en ver esos datos, sino que nuevamente volvemos a proponer, volvemos a dar ideas de medidas o cuestiones que se podrían tener en cuenta a la hora de aumentar la tasa de reciclaje. Entre ellas estaría exigir a la mancomunidad, una vez más de todos los aldeas, que nos dé la información de la recogida de las distintas fracciones, pero por barrio, porque eso nos permitirá analizar y nos permitirá hacer campañas efectivas y concretas para concienciación, para sensibilización.